La situación migratoria de los africanos y cubanos que se viven en la frontera con Panamá está llegando momentos de tensión. En la frontera muchos africanos inician a desesperarse pues prácticamente deben estar a la intemperie en el paso entre Costa Rica y Panamá. Ante esta situación fue necesaria una vez más la presencia del ministro de Seguridad Pública Gustavo Mata, quien reconoció que la situación se ha vuelto difícil de controlar. La Cruz Roja costarricense está reforzando el espacio de atención humanitaria básica con la cual se les provee agua, alimentación, baterías sanitarias y control sanitario de esta población que se encuentra en condición irregular. De igual manera, para garantizar la seguridad y reforzar las acciones de vigilancia y control de las personas que están o utilizan la zona fronteriza, se está enviando más personal al lugar. Este personal es responsable de solicitar la identificación, el control migratorio y de garantizar la normalidad de las actividades en la frontera impidiendo bloqueos, desorden y vigilando la seguridad policial. Bueno, efectivamente, desde ayer que llegamos, pues el asunto está tenso aquí en la frontera, la presencia de aproximadamente 600 extracontinentales, algunos del Congo, otros de Ghana, hay varios países acá de donde tienen ellos como destino. La idea es, se les comunicó a partir del sábado de que se les iba a pasar a un centro donde iban a estar aprendidos, mientras migración hacía todas las diligencias de su competencia, que sería primeramente identificarlos en gente que está sin pasaporte, sin documento alguno y posteriormente se le haría una resolución donde se les notificaría sobre la situación irregular que se encuentra y de lo que conlleva esa situación. Ante la situación que viven los africanos, ellos estarían siendo trasladados a unas instalaciones a unos ocho kilómetros de Paso Canoas, o en su defecto se estaría buscando alguna instalación en el sector de Osa para mantenerlos ahí mientras se resuelve su situación. El gobierno se encuentra negociando con los inmigrantes para que accedan de manera pacífica a reubicarse en estos sectores. La intención es no tener que usar la fuerza para ubicarlos, a sabiendas que en el lugar hay mujeres y niños. De aquí los estaríamos trasladando posiblemente a unos ocho kilómetros, estamos viendo unas instalaciones o si no a una instalación que estamos buscando en el lado de San Pablo de León Cortés. Bueno, de Osa, disculpe. La idea es tomar decisiones, ya el presidente fue muy claro y no se va a permitir eso. Ustedes han visto que Cruz Roja es el que está haciendo la atención primaria, pero realmente aquí no se presta para ello. Entonces la situación está tensa y ya se les comunicó. En este momento tenemos una reunión con varios dirigentes de ellos, varios líderes y se les explicó la situación a la cual se los va a someter. ¿Qué pasa si no acceden? Todavía hay un proceso de negociación importante. Bueno, la idea es agotar la comunicación. No queremos utilizar la fuerza para trasladarlos ahí. Hemos sido muy conscientes, muy claros de que hay niños, hay mujeres y lo menos que queríamos utilizar es la fuerza para sacarlos de acá. Los africanos quedaron atrapados en suelo nacional luego de que Panamá se negara a dejarlos ingresar en su territorio tras no portar algún sello migratorio.